Se viene ya Independiente el humo rojo que nos empieza a cubrir Danilo y en cualquier momento creo con el pelo Salcedo, la cabeza como siempre, con la pelota, entró Independiente. La lluvia de papelitos en el sector de Independiente. Una nueva final para este equipo coreano, Mario, que ya sabe mucho de finales. Sí, señor, sabe mucho de finales. En este caso con Arteaga, el año pasado que era con Gobe, que en el otro año con Alianza, ahora con el negro de Arteaga. Hagamos silencio, un segundo para escuchar los ruidos. ¡Gracias! ¡Gracias! Mira, Cabral, mira, Salcedo, mira, Cabral. Mira para Cabral, no llegó, se le quedó atrás, Salcedo, llega Galucci, llega Cabral, llega Cabral, le pegó Cabral. ¡Gol! ¡Sálate, sálate, sálate! Una pelota impresionante, Mario Cuente. Sí, señor, qué jugada realmente, qué jugada. La jugada de Salcedo que se mandó, que no era su mejor tarde, se mandó por el medio, un defensor alcanza a sacársela y Cabral, que siempre inquieta, que siempre busca, que siempre las corre, saca un centro como win derecho, la mete al segundo palo, no un centro cualquiera, esos centros que duelen, cerca del palo, y ahí entraba Sárate, que había tenido una muy buena tarea, dijimos, marcando, conteniendo, pero que es un jugador que le gusta el gol, justamente le gusta el gol, llegó hasta ahí, hizo el último esfuerzo para cerca del palo, cabecear y meter el 1 a 0 para Independiente. Sigue así, un minuto. Sí, señor Borcini, que se va al número 4, Arteaga la mete larga para Capelli, que le gana Luis Anchabal, Iván Capelli, que se va, engancha para adentro, atención que va a venir el centro, un 3 dedos largo, atención que se mete Salvador Brunetti, mano a mano, gol de Arteaga, gol de Arteaga, Salvador Brunetti, después de ese 3 dedos de Capelli, se le escapó a Anchabal, no se le había escapado en toda la tarde, lo hizo una sola vez, metió un 3 dedos, y Salvador Brunetti junto con Chimini, a la carrera que venían, convierte en el 1 a 1 para Arteaga. Toda la gente Independiente que va a protestar contra el árbitro, ¿qué pasó? Piden una infracción, no sé qué es lo que pasa, y se armó el partido Mario, cuando llevamos 27 minutos 1 a 1, y muy bueno el relato, seguro. Lo va a tener que ver, generalmente, una final y con penales. Sí, señor, van charlando, Arzuaga y Lastra, los dos caminando, los dos arqueros charlando. Lo tenemos ahí paradito, pero bueno, como detrás de la línea del otro campo. Va Cabral, Danilo. Va el sargento, el soldado loico. Vamos a comentar un poquito para la gente que está escuchando en su casa, va Cabral caminando, lleva la pelota, despacito hacia el punto del penal, Lastra que lo espera, lo mira, se saludan, el árbitro Rafa en el medio de los dos, como un árbitro de boxeo. Ese saludo de protocolo, como el boxeador en el último round. Ojalá te vaya mal. Sí, ojalá te vaya mal. Le va a pegar el sargento, le va a pegar Tomó Carrera Cabral. ¡Pega en el palo! ¡Pega en el palo de Cabral! ¡El primero de Cabral! A la izquierda del Astra, el tiro de Cabral seco, que pega a un metro del piso, sobre el palo izquierdo del Astra. Y hasta ahora, cero para Independiente, y va Arteaga. Artur. Va, perdón, es bravo. Tiene mucha personalidad, Arzuaga. ¿Qué le pega? Alejandro. Bravo. Alejandro Robo, ¿qué le va a pegar? Le va a pegar Godazo. Lo descolgó. El uno para Arteaga. Sí, señor. Gol de Arteaga arriba, contra el travesaño. Y hasta ahora, en la serie uno para Arteaga, cero para Independiente. Le pega Pablo Protti, le va a pegar Pablo Protti. Paradito. Lastra que tampoco se acerca mucho, Rafa que mira la ubicación de la pelota, y va Pablo. Va Pablo, va Pablo, carga el cartucho, baja el gatillo. Dispara. ¡Gol! ¡Gol! Gol de Pablo Protti arriba también a la izquierda, un poquito a la izquierda del arquero Lastra, y ahora uno a uno. Uno a uno Protti. Estrotecito, Brunetti. Un poco ansioso, ¿no? Sí, no, está, está, está. Difícil combatir la ansiedad en ese momento. Con Arzuaga, tiene personalidad Arzuaga, le va a patear salva a Brunetti. Cinco metros de carrera. Lleva muchísima carrera para Salvador, ¿eh? Lo va a colgar Salvador, le va a pegar... ¡Gol! Seco abajo al palo derecho de Arzuaga, que vuela para ese lado, pero la pone contra el palo Brunetti, y ahora es dos a uno para Arteaga. Se queda en la línea. Dos a uno, recordemos, va Arteaga en los penales, va por el tercer penal. Sí, comienza la tercera serie de penales. La tercera ronda. La tercera ronda va a arrancar Salcedo, que hace unos pasos para atrás. Vamos con el disparo. Va el pelo, va el pelo, va el pelo, va Sergio, 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 ¡Golazo! También arriba a la derecha ahora del arquero, de la mitad del arco para la derecha, pero alto, seco el tiro de Salcedo, que convierte dos a dos, pero tiene un penal más. Va el Chelo Benavente. Un poco de la línea, no se arrima tanto tampoco, el árbitro le dice para atrás, y va a venir el Chelo Benavente. Recordemos que el próximo domingo arranca el clausura, y va el Chelo, 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 y Arzuaga por la gloria, y Arzuaga por la gloria del Chelo. ¡Qué golazo! ¡Golazo del Chelo Benavente! El Chelo que pareció que demoraba un poco de más, lo miraba el arquero. Se quedó clavado Arzuaga. Arzuaga que se quedó en su lugar, y Benavente que se la pone a la izquierda, y es 3 a 2 para Arteaga, ¿no? Federico Palaro, un ex Arteaga, fíjate cómo se filma. Sí, un ex Arteaga silbado por toda la gente Arteaga. Le va a pegar Federico Palaro, ¿eh? Viejo conocido de este equipo. Le va a pegar Federico Palaro. ¡Golazo de Federico! Sí, señor, y se lo grita Palaro, ¿eh? De mucha calidad. Hace un pasito, se frena, y la cruza a la derecha del Astra. Ahora, 3 a 3. Y ahora, va Chimini. Va Juan Pablo Chimini, ¿eh? Está en el listado Chimini. Va Juan Pablo 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 Chimini. A ver Arzuaga. Ahí le pega Juan Pablo Chimini. Le va a pegar Juan Pablo, le pega Juan Pablo, le pegó. ¡Golazo de Juan Pablo! El gol de Chimini a la izquierda de Arzuaga, que se tira para el otro lado. Y es 4 a 3 para Arteaga. Arteaga viene en la última serie de penales, Danilo. Tiene que ser Franco Zárate. Cuento el campeonato. Ahora le toca definir el árbitro Rafa que habla con él. Vamos a ver qué hace Franco Zárate. Va a ir Franco Zárate, va Franco Zárate, le va a pegar... ¡Gol, gole, gole, gole! Atajó el arquero. Atajó el arquero, Danilo. Parecía que no, la pelota que le queda. Cuando parecía que se metía, la toca al Astra, la pelota pareció que picaba y entraba. Campeón Arteaga. Y ataja al Astra. Y es campeón Arteaga de la apertura 2009. ¡Campeón el negro! ¡Campeón el negro! Y da la vuelta olímpica en Independiente. Sí, señores. Bueno, Danilo, así se termina esta apertura después de este último penal. Convirtió los cuatro penales de Arteaga. Erró Cabral. También ahora Zárate. Y el festejo de la gente de Arteaga cuando se va terminando esta final de la apertura 2009. nos vemos nosotros entonces, Danilo, nada más la semana que viene con la vuelta con el clausura, con la primera fecha de clausura. Agradecemos a todos esta transmisión, a toda la gente del club, a toda la gente del cable y nos vemos la semana que viene. Chau, gracias. Gracias.